Muy buenas tardes gente de YouTube, mi nombre es Efren y hoy en este video es el video en el que entro a mi Ranger, lo voy a, como se dice, lo voy a narrar ya que no pude entrar normalmente, bueno me refiero de que si tengo el video pero por eso obviamente no lo voy a hacer y quiero decirles primeras cosas de que a todos esos haters, a todos esos envidiosos que andan rondando por ahí, la verdad es que si no les gusta el canal, si no les gusta lo que yo hago, la verdad no se que hacen aquí y primero que nada como ven en mi Ranger no me quitaron nada, bueno si me quitaron nada más mis dagas y yo de lo que eran almas y todo eso yo no agarré nada, yo todo lo dropeaba, en mi caso ya que pues todo lo hice así lo que si me quitó Game of y que era mío fueron gemas y me quitó también mis alas y el engranaje, ya les mandé correo y me dijeron que iban a ver que problema era pero dijeron ellos que, como se dice, como los administradores son los que le dijeron eso de mi cuenta y dijeron que se iban a poner en contacto con ellos a ver que problema había y como ven no me dejaron mi montura, luego empecé a checar si tenía mi montura, la del poderoso dragón y pues me llevé la lamentable noticia de que no, no estaba ya fue cuando aquí dije valió chetos, sé que a varias gente les dejaron las vanidades y todo eso pero hoy se las quitaron a todos, me dejaron un pelón, como ven a mi no me dejaron las 99 stacks yo no agarré nada de eso, yo no agarré nada de eso en mi ranger me dejaron peloncísimo de oro, no me dejaron nada, nada, todo lo que está aquí es mío yo en sí nada más agarré lo que fueron los estos, los fragmentos y agarré nada más lo que era también el, ah, como se dice ah, se me olvidó bueno, ya se me olvidó bueno aquí vemos, voy a abrir los correos donde me mandan todas mis cosas aquí chitón, nenas, ustedes chitón este oro chitón, nenas, chitón este orito, pues sé que nos lo van a quitar pero yo soy más astuto que Gameblog a mí me van a pellizca no me lo pueden quitar pues sí, me quitaron mis legendarias ya ni pedo las tendré que hacer otra vez este, lo que es empezar de nuevo ni modos, no hay otra que hacer ya que, pues sí, perdí todo lo que eran mis cosas me quitaron mis gemas me, pues, me las dejaron así, este, como les digo ah, pues baneadas como ven, ya no tengo mis gemas las que le puse me quitaron como tres gemas épicas una fue de agilidad la otra creo que fue critical o haste level lo tenía pura gema pura gema épica y pues sí, me agüité pero pues sí, estaba feliz de que me echaron mi ranger para atrás y pues me di cuenta ya cuando me habían quitado todo me di cuenta cuando fue este como se dice cuando cuando vi mis vanidades dije a la madre ya no me puse a pensar y ya había reaccionado ya supe chingas ya perdí todo le dije al whisky que le habían dejado a él es el primer video y no quise decir este cuanto cuanto nos habían dejado o que eso dijimos que no dijéramos pero ya que sabemos todos que a todos les dejaron sus cosas ya aquí tengo mis vanidades unas que guardé bueno que yo tenía mías mías y pues chingas y modos ya me quitaron todo este solo con mis últimas vanidades ya ya mis alas me las quitaron a la vergancitos me quitaron también el engranaje ese lo gané y ya le mandé el correo también como les digo a King de que pues que pedo aquí están las evidencias que este es mío yo no lo eché esto es mío y tengo les mandé el video donde las gané las alas les mandé el video donde salgo con ellas antes de de la cuando salí el del mono tengo ese video y luego fui a mi tank en mi tank no hice nada en mi tank no hice nada ya que que pues lamentablemente no aproveché en el tank y era el que más necesitaba obviamente y no aproveché nada el van termina a las 4 4 36 creo si no mal recuerdo bueno en mi tank igual no hice nada creo que nada más había agarrado las alas pero luego las regresé y como quiera guardé mis alitas es así este lo que van a ver ahorita va a ser inédito a lo mejor lo borro para que no lo vean porque es muchas cosas aquí voy a borrar toda esta parte porque no les quiero enseñar no les voy a decir nada pero así gente así es pues no les quiero decir que yo estoy bien rich tengo tengo más de 400 mil oros en total y materiales en total son como medio medio millón en oro y y pues si gente medio millón en oro todo lo demás lo voy a borrar toda esta evidencia lo voy a borrar pero solo quería decirles que pues si hoy nos nos volvieron a banear hoy otra vez en la mañana yo no sabía hasta que fui a lunch saliendo del bueno cuando fui a comer me refiero lo guié y vi que estaba baneado y dije what the fuck luego me fui a la página web de Gameloft en donde nos dice por qué él fue el bane bueno hasta aquí dejaré el video gente nos vemos y